Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Hola amigos, un día después de la tragedia tenemos un informe más claro y preliminar de lo que pasó ayer entre Querétaro y Atlas. Ayer había mucha confusión de cuántos fallecidos habían, cómo habían originado todo. Y pues tengo información más completa un día después de la tragedia. Partió entre Querétaro y Atlas que terminó realmente lamentable. Unos dicen que vergüenza, pero realmente creo que es triste para el fútbol de México y en general el fútbol mundial. Y eso dicen los principales diarios deportivos de todo el mundo. Atentos. Y bueno, la noticia llegó como les dije a todos los diarios deportivos del mundo, diferentes idiomas. Así que vamos con el diario AS en España que publicó esto. La desgarradora secuencia de esta familia en la batalla entre México y cómo tuvieron que proteger al niño. Bueno, esta imagen se hizo viral, de hecho es un video, lo pueden ver en la página de AS.com. Y pues una familia se quita las camisetas para no ser agredidos por hinchas rivales. Vemos a los niños sin camisetas y pueden ver el post completo en AS.com España. Y este es el titular el día de hoy en España, pero del diario Mundo Deportivo. Tragedia en México por una brutal pelea. Al menos 22 fallecidos y un centenar de heridos, algunas muy graves. El sábado una pelea entre hinchas. Querétaro, Atlas en Guadalajara. Algunas fuentes hablan de que hubo incluso varios muertos. La Liga Mexicana de Fútbol ha anunciado la suspensión de todos los partidos programados para el día de hoy. ¿Qué tal esto en España que publica Mundo Deportivo? Y un informe más detallado, no lo hago tan largo porque es bastante largo este post. Lo encuentran en el diario Marca de España. Querétaro, Atlas. ¿Qué pasó en el estadio La Corregidora? Reporte, últimas noticias, el día de hoy. El pasado 5 de marzo, una fecha inolvidable. Para que la tengan en cuenta, el fútbol mexicano ha sido uno de los capítulos más oscuros en su historia. Pueden ver el post completo en el diario Marca.com. Está bastante interesante con imágenes y videos, o sea que no puedo mostrar por YouTube, que es un poco sensible. Entonces no puedo mostrar los videos que son bastante fuertes. Y también en Argentina, esta fue la portada, la tapa principal del diario Olé. Así es, horror en México. Habría muerto desde una batalla entre hinchas. Barras de Querétaro ya te las enfrentaron de manera salvaje en pleno partido. Y pues tiene varios artículos. Por ejemplo, este, la masacre de la primera persona, los cuerpos, el cruel relato de un hincha, entre la barbarie en México y demás posts. Esto es lo que publica hoy en Argentina, Olé. Diarios locales en México. Por ejemplo, el diario más importante de México en cuanto a deportes, el diario Récord. Y habla de esto, no es carta de desafiliación. Hablando de Querétaro desafiliarlo de la Liga Profesional. Realmente yo no creo que, no estoy de acuerdo con eso, porque no tiene nada que ver el equipo con lo que hicieron los hinchas. O sea, por uno tienen que pagar todos. Entonces hay que estudiar muy bien ese punto. Y aquí hay imágenes de lo que sucedió. Además, hay un listado de, digamos, de recompensa para capturar a los agresores. Creo que son más de 50, 60 fotos que vi por ahí. Así que pueden entrar a Récord y ver si reconocen alguno. Y bueno amigos, esto dice el diario Taze Sport en Argentina. Y dice, así comenzó la batalla acampada en Querétaro. Atlas conmueve a todo México y diría que al mundo del fútbol. Y dice esto, el mundo del fútbol está impactado por las brutales agresiones de las barras en el Estadio de la Corregidora. Bueno, hay muchas imágenes de esto. Imágenes un poco fuertes. Por ejemplo, familias saliendo del estadio. Niños, más que todo, a que afecta, ¿no? Inclusive, abuelitos en medio de estas trifulcas. Y bueno amigos, yo me despido con esas imágenes que son muy positivas de Sport Center. Tras lo sucedido en el Estadio de la Corregidora de Querétaro, hinchas de atrás, se congregaron al Estadio Jalisco para recordar fondos y ayudar a las personas a afectar. Eso fue anoche. Anoche mismo, miren, velitas y pues la familia reunida, dando una oración por aquellas personas y más que todo las familias de los afectados. Así que este es el lado positivo de esto. Aunque bueno, más cosas negativas que otra cosa. Así que estamos pendientes de nueva información, las sanciones y demás. Amigos, si son, no le doy al video. Me apoyas un montón y suscríbete y se me va a ver. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.